Dicen que cuando estás a punto de morir, ves pasar las imágenes de tu vida a gran velocidad. Lo que yo creía que era el final, en realidad era el principio. Me sentía la puta ama. Se llama Enkina. Consiste básicamente en querer hacer daño a quien te lo hizo. Yo voy con vos. O vamos todas, o no va ninguna. Nos han herido, nos han humillado. Tranquilo, Cristian. No me dispare, ¿sí? Al suelo. Créeme, joder, por favor. Te vas a callar la puta boca y te vas a dejar de quejar. Por favor, ¿está ahí mi mamá? Pues dile adiós, anda. O te caes muerto delante de ella. Mola, ¿eh? ¡And ya te recibió sobre How Brown! ¿Si? Lel мой tomar, ¿no? Lel 많이, ¿no? En un odo 3 de la para u2. Lel mai, ¿no? Lel III de la para u2. En un odo 3 de la para u2. ¡Sagen en un to shadows! Gracias por ver el video.